La exposición a temperaturas bajas o al frío puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte. Procurar que su cuerpo se hidrate periódicamente y se proteja del frío durante los meses de invierno es esencial para mantener el equilibrio y tener un buen desempeño en el trabajo. Entre los factores de riesgo de la enfermedad por frío se incluyen la humedad, la exposición a brisas o vientos fríos, la escasa ingesta de líquidos, no llevar ropa de abrigo o no usar ropa de invierno y las enfermedades propensas como la hipertensión y la diabetes. Entonces, ¿cómo sabe si hace demasiado frío? La temperatura desciende por debajo de los 32 grados Fahrenheit. La sensación térmica aumenta. La luz solar es limitada o nula. La ropa o el equipo de protección no se coloca bien en capas. Y las carreteras están heladas. Y el nivel de riesgo aumenta con el índice de sensación térmica. Incluso con una temperatura del aire de 40 grados Fahrenheit, vientos tan lentos como 15 millas por hora pueden descender a temperaturas bajo cero. Varios problemas comunes pueden resultar de la exposición al estrés por frío en el lugar de trabajo, inclusive hipotermia, congelación y deshidratación. La hipotermia se produce cuando el calor corporal se pierde más rápido de lo que se puede reponer y la temperatura corporal normal cae por debajo de los 95 grados Fahrenheit. La hipotermia puede producirse incluso a temperaturas frescas, más de 40 grados Fahrenheit, si un trabajador siente frío por la lluvia o el sudor. Los signos de hipotermia incluyen escalofríos, pérdida de coordinación, confusión, incapacidad para caminar o mantenerse de pie, respiración lenta y pérdida de conciencia. La hipotermia puede provocar efectos adversos duraderos para la salud y, si no recibe ayuda de inmediato, incluso puede producir la muerte. La segunda enfermedad grave por exposición al frío es la congelación. La congelación es una lesión en el cuerpo causada por la congelación de la piel y los tejidos subyacentes, principalmente en las manos y los pies. Cuanto más baja sea la temperatura y más prolongada la exposición, habrá más probabilidades de que se produzca congelación. Pero, tocar un metal muy frío puede causar inmediatamente congelaciones en la zona de contacto. Los síntomas de congelación incluyen entumecimiento en la parte del cuerpo afectada, sensación de hormigueo o escozor, piel pálida o azulada y, en casos más graves, ampollas. La congelación puede causar daños permanentes en la piel, los músculos, los huesos y otros tejidos y, en casos extremos, puede conducir a la amputación. Otra enfermedad grave derivada de la exposición al frío es la deshidratación. Puede parecer contradictorio, pero la deshidratación puede ocurrir en climas fríos cuando el sudor se evapora más fácilmente en el aire seco y también porque hay una falta general de sed en climas fríos en comparación con climas cálidos. La deshidratación puede afectar su rendimiento físico y mental y la capacidad de su cuerpo para regular la temperatura, lo que a su vez puede contribuir a otros problemas de salud graves. Existen muchos riesgos adicionales al trabajar en climas fríos, especialmente cuando hay nieve y hielo. La nieve y el hielo traen consigo su propio conjunto de peligros en el lugar de trabajo, que incluye mayores riesgos de respalones y tropezones, herramientas cubiertas de nieve que quedan ocultas y pueden causar lesiones, y una mayor exposición a las superficies húmedas aumenta el riesgo de bajar la temperatura corporal. Las lesiones y los riesgos derivados del estrés por frío se pueden evitar y prevenir tomando precauciones antes y durante las horas laborales. Debe preparar el lugar de trabajo para el trabajo que se realizará ese día. Algunas formas de prevenir el mayor riesgo de lesiones debido a estos peligros incluyen la remoción de la nieve y el hielo, o prepararse para la próxima nieve poniendo sal en las pasarelas externas y en las rutas para vehículos. Use calefactores para proporcionar un ambiente más cálido para los trabajadores. Al hacerlo, inspeccione cada calefactor antes de utilizarlo y tenga la precaución y supervisión adecuadas cuando los utilice. Y asegúrese de que haya una ventilación adecuada cuando trabaje dentro de estructuras para permitir la entrada de monóxido de carbono o vapores químicos. Manténgase al tanto de las previsiones meteorológicas para que pueda prepararse adecuadamente para la jornada laboral. Capacite a los trabajadores para que reconozcan los signos y síntomas de la congelación, la hipotermia y otras lesiones por estrés causadas por el frío y cómo aplicar el tratamiento adecuado de primeros auxilios. Limite la exposición de los trabajadores a elementos peligrosos que no se pueden controlar en un lugar de trabajo, como el viento o la nieve. Use la ropa y el EPP, equipo de protección personal, adecuados que mantengan a los trabajadores secos, abrigados y reduzcan el contacto directo de la piel con ciertos materiales. Debe usar capas de lana, mezclas de poliéster o fibras sintéticas y evitar materiales como el algodón. Anime a los trabajadores a tomar descansos en áreas cálidas para recuperar la temperatura corporal central. Bebe bebidas no alcohólicas, azucaradas y calientes. Y para los trabajadores que experimentan o pueden experimentar síntomas de estrés por frío, debe trasladarlos a una habitación o vehículo cálido. Retire la ropa mojada y reemplácela por ropa seca. Luego, coloque envases calientes o paquetes calientes debajo de las axilas, a los lados del pecho y debajo de la ingle. Y en caso de emergencias médicas, llame al 911 de inmediato. Trabajar de manera segura, especialmente en temperaturas frías, significa estar preparado. Saber cómo limitar el estrés por frío puede salvar su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!